Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos paso a paso, ¿ok? Una piel limpia, siempre hay que maquillarte una piel limpia y vamos a ponernos nuestro primer. Vamos a ponernos primer. Yo me quito siempre mi cabellito de aquí, chicas, para que no se me manche mi cabello. Entonces vamos a ponernos el primer en toda la cara y vamos a hacer paso a paso. Va a haber sombras, va a ser un maquillaje muy completo, así como para salir, maquillaje nice. Un maquillaje muy nice. Un poquito de primer, así en toda la cara. Acuérdate que el primer te ayuda para que tu maquillaje dure más. También te va a ayudar, si tienes arruguitas, no se va a notar. Si tienes poros, no se van a notar. Poros abiertos, no se van a notar. Y te va a ayudar a que tu maquillaje dure más y luzca mucho mejor. Entonces, por ejemplo, cuando tienes poros abiertos, es como un plastiquito que te va a cubrir, pero no es plastiquito. Tú vas a acuérdate que todo lo de Younique, natural, por eso ocupo de todo lo de Younique, porque no tiene paravenos, no tiene químicos dañinos. Hay unos que sí a lo mejor tienen silicón, pero este no. Y me voy a poner también un poquito de este primer, que es para piel. Hay un primer para piel normal y este primer para piel que necesita un poquito más de notación. Y este me lo voy a poner en la parte de aquí abajo, porque les voy a enseñar un truco. Cuando tenemos muchas ojeras negras, o por ejemplo, tienes lunares negros que quieres cubrir, o tienes manchas que quieres cubrir, antes del corrector hay que ponerte como un iluminador, puede ser un maquillaje que te va a ayudar a esconder un poco ese color. Por ejemplo, puede ser algo así naranjita, como este, déjame el pico para que lo vean bien. Puede ser algo así naranjita, o puede ser de diferentes tonos, y pueden ser, o maquillajes más claros, más oscuros, no se ve bien. Ahí está. Este como que está muy bechecito, y este otro, mira, así como que naranjita. Para, recuerda que lo rosita o naranjita te va a ayudar a quitar todo, por ejemplo, todo lo negrito, te va a ayudar eso. Déjame apagar un poquito la luz. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me saludan, antes de que me vaya el pavo. Antes de que me vaya el pavo. Me voy a ir al pavo, chicas. ¿Se ve mejor o no? Como que me veía muy brillosa. Ahora sí se ve mejor. Sí. Si me van saludando, ¿dónde me ven? Yo soy Silvia, yo vivo en Estados Unidos, en Arizona. Una Arizona, no estoy. En Arizona, en el estado de Arizona. Pero soy de México, chicas, soy de Monterrey. Voy a poner un poquito de este entonces, ¿ok? Entonces me voy a poner este y me lo voy a poner como triangulito. Un triangulito aquí, un triangulito aquí. Y este me va a ayudar a matificar un poquito lo oscuro de mis, este, de mis ojeras. Ahora, si tú tuvieras, por ejemplo, si yo tengo la piel muy maltratada aquí, que no la tengo, me podría poner un poquito más de primer junto con ese, o primer con el corrector y aplicarlo ahora aquí así. Entonces lo que voy a hacer, me voy a poner un poquito de primer con corrector. Y este mismo, como es una sombra en crema, me la voy a poner en el párpado, que me va a ayudar a que me duren más mis sombras, ¿ok? Es como un, este, sobre todo cuando no te duran mucho las sombras. Hay mucha gente que no le duran mucho las sombras, este, por muchas razones. Entonces tienes que poner primer y te puedes poner corrector, o te puedes poner una sombra así en crema como esta. que te va a ayudar a que la base de la sombra te dure más, a que te duren más. ¿Te fijas? Un triangulito. Nada más que me quiero ver bien mi espejo. Ahí está. Y ahora sí, el maquillaje, el corrector, esto me va a ayudar un poquito, como les dije, a matificar. Este es el maquillaje que está en especial el día de hoy, chicas. Está muy, muy padre. Es el maquillaje, yo ocupo de color tafeta. Y este está muy padre, te dura bastante. Te dura, yo creo, como, por ejemplo, este a mí me dura como seis a ocho meses. Y este me dura un poquito más, porque viene concentrado. Y lo ideal es, por ejemplo, te lo puedes poner directamente así en la cara. Así, unas manchitas en la cara. Ahí estoy. Y luego con la brocha me lo disperso bien. Aquí tengo un espejo, no sé dónde lo dejé. Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? ¿De dónde me ven? Se me van saludando, nos vamos conociendo. Fíjense que ahora, esta brocha, la Kabuki, está muy padre. Porque una brocha así como está gordita te puede servir para el maquillaje y te puede servir también para contorno, ¿ok? No hay que tener muchas brochas, pero sí, por ejemplo, como una para el maquillaje y puede ser para contorno, rubor. Y otra para los polvos, para sellar el maquillaje y otras para los ojos. Para los ojos, chicas, unas dos o tres. Ahora me estoy viendo cómo me quedó mi maquillaje. Y también de este lado. Y también acá. El maquillaje que te quede muy bien disperso, ¿ok? Entre más bonito te quede el maquillaje, no necesitas mucho maquillaje, necesitas un poquito de maquillaje que te quede bien disperso. Recuerda que el tono de maquillaje va con tu cuello. Súper importante que quede con el cuello. Ahí está. Me estoy quitando aquí, me puse mucho. Quitándotelo, que te quede bien, que te quede bonito, tu maquillaje. Y ahora sí, chicas, vamos a ponernos un poquito de... Me voy a poner un poquito de corrector, si siento las acujeras muy negras. Déjame, me veo. Déjame, me veo. Me va a ver bien, porque no me veo muy bien con este, como tengo aquí. Bueno, me voy a poner un poquito de corrector. Un poquito de corrector. Ese ve mejor, ¿verdad? Lo moví, quedó chuequito. El corrector súper poquitito. Súper poquitito. Y lo mismo, si tienes mucha arrugada la piel, o no te resbala bien el corrector, púntelo con el primer, ¿ok? Te va a quedar mucho mejor, vas a ver. Te va a quedar mucho mejor. Un poquito de corrector. El corrector se pone así, para que quede mejor. También el maquillaje se pone un poquito así, en toquecitos, para que te quede mejor, para cubrir bien, chicas, ¿eh? Que te quede muy bien tu maquillaje. Se puede también poner así, en golpecitos, ¿ok? Y no necesitas mucha base. No te pongas mucha base. Muchas veces se ven plastas. Este, lo padre de este maquillaje es que trabaja, puedes trabajarlo, ponerte un poquito más, ponerte un poquito más y no hace en capas, te lo puedes poniendo en capas, pero no te hacen plastas, ¿ok? Entonces está muy, muy, muy padre. Y ahora, me sobró, porque este corrector dura mucho, chicas. Entonces, un poquito de corrector, ya queda muy blanca, ¿verdad? Ahí está, ahora sí. Lo que importa es que quede, miren. Ahorita voy a ponerme un poquito de contorno en crema, ¿ok? Entonces, si no me fuera a poner contorno en crema, inmediatamente me sello el maquillaje. Pero como me voy a poner contorno en crema, entonces lo que voy a hacer es que me voy a poner primero el contorno y luego me sello el maquillaje para sellarlo con un producto, este, de, ¿cómo se llama? Un producto en polvo. Me voy a poner ahorita un contorno en crema, ¿ok? Y también me voy a poner iluminador en crema. Este lo agarras un poquito, este también es el maquillaje que está en venta el día de hoy en especial, es el chenil. Y me voy a hacer mi contorno. Súper fácil con este maquillaje, chicas. Y sobre todo, por ejemplo, lo voy a cambiar un poquito, ¿te fijas? La puntita lo voy a cambiar aquí así para hacerme más delgadita la parte de aquí de la nariz. ¿Te fijas? Un poquitito. Y esto que me sobró, me lo tengo que tener también aquí. Me voy a poner un poquito aquí en la frente, un poquito en las sienes. Aquí es como un número tres, puede ser aquí. Uno, dos, tres. Aquí está. Si fíjate que ahora le puse más producto, ya con lo que tengo. Y también lo que está muy padre es, por ejemplo, te puedes poner un poquitito de contorno aquí. Si quieres que te vean los labios más grandes, más jugosos, te pones un poquito ahí. Y ahora sí, vamos a difuminar esto, ¿ok? Me voy a agarrar, ahí me pongo un poquito, que no pase de acá, un poquito para acá, para la parte de arriba, un poquito aquí, me lo difumino, que no me quede tan marcado. Y aquí también la parte de aquí, para abajo. A mí me gustan mucho las cachetas, no sé por qué. Ahí está, chicas, chicas, chicas bellas. Y aquí también te pones un poquito en el nariz, ¿ok? Para que se afine. Puedes hacerlo con una brocha más delgada también, si te hace falta. Entonces estos dos, los que están en la promoción de hoy, es Ocupi Chatafeta y Chenille. Sí, Chenille. Ese me encanta para el contorno. Y me voy a ocupar un poquito de este, de iluminador. De iluminador, ese te lo puedes poner así, poner directamente, o también con una brocha, ¿ok? Y el iluminador te lo puedes poner en más partes. Así es. Así es, chicas hermosas. Nos podemos poner en más partes. Nos podemos poner, por ejemplo, en la parte de aquí del ojo. Nos podemos poner un poquito aquí en la nariz, un poquito aquí en el labio. Vamos a resaltar, ¿no? Entonces, no me, por ejemplo, aquí tengo una arruga, no me la voy a poner ahí, ¿no? Entonces, pero me voy a poner un poquito aquí de iluminador y también en la parte de aquí, en la parte de aquí abajo. Que también lo puedes completar. Este después, este te lo puedes poner ya que acabes de hacerte la ceja. Digo, la ceja, las sombras. Ya te lo puedes poner. No tiene que ser todo de una vez. Y ahora sí, vamos a difuminarnos este, vamos a difuminarnos este y también este. Hay que difuminar siempre lo que te pones, ¿ok? Lo difuminamos. Un poquito ahí, aquí. Por ejemplo, aquí tengo un granito, yo creo que le pongo un zancudo. Si me pongo mucho iluminador ahí, pues se va a notar ahí el grano ese. Y un poquito de rubor. El rubor, me voy a poner mi rubor. Puede ser este rojito, puede ser moradito. Un poquito aquí, un poquito aquí, muy poquitito, porque estos tienen mucha pigmentación, ¿ok? Entonces si me pongo mucho, lo voy a ver muy roja, ¿te fijas? Con muy poquitito de estos rubores tienes. Muy poquitito de los rubores. Y ahora sí, vamos a hacer el maquillaje. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un poquito de polvo. El polvo este con una brocha más gorda, ¿ok? Y te lo pones. No sé por qué tener una canción pegada hace rato. Que fue una fiesta. Y estaba la de Mecano. Muchachos y muchachas. Se están divirtiendo. ¿Se conocieron a Mecano o no? O ya están más chiquitas que Mecano. Y así te lo pones, el polvito para sellar. No te quieres quitar todo lo que te pusiste. No te lo quieres quitar. Que te quede naturalito tu contorno. Que te quede naturalito tu rubor. Ahí está. Y ahora sí, vamos a ponernos nuestras sombras. Sombra aquí. Y sombraya, maquillate. Vamos a agarrar sombras. ¿Dónde dejé mis sombras? Estas traía. Es que me las fui a limpiarlas. Ay, las dejé en el baño. Vamos a agarrar otras sombras, entonces. Que también las llevé de viaje. Y les andaba limpiando. Y resulta que las dejé en el baño. No me importa. Aquí sacamos una paleta. Una paletita de estas. Aquí tengo mi estuche de monerías guardaditas. Mira, me voy a poner estas. ¿Qué tal? Son padres, ¿verdad? Les gusta, les gusta. Me manché mi vestidito. Me gusta mucho mi vestidito. Miren las mangas. Muy padre. Para celebrar el día de acción de gracias. Ya no tengo que poner ninguna base. Esta es la promoción del mes. Miren qué padre está la paleta, chicas. Es la paleta que se acaba el día 30. Y aquí está muy padre porque le ponen tú las sombras. ¿Qué quieres? Tú lo vas armando con los tonos que más te gustan. Entonces, eso está muy, muy padre. Está muy padre, ¿verdad? Esta, por ejemplo, la armé y me falta una ahí. Y le pongo los nombres. Y esta otra. Vamos a ver esta otra. Miren. Hay colores ahí. Está padre porque vas armando los colores. Ya no me tengo que poner base. Ya no me tengo que poner base en el ojo. Porque ya me puse, chicas. Ya me puse... Antes de preguntarme es como compro que te deprime en las pestañas, ¿ok? Ya me puse mi corrector. Entonces yo no tengo que ponerme base en la sombra, ¿ok? Si no te pusiste ningún corrector y no te has puesto nada en las sombras, te conviene ponerte un tono mate en todo el ojo. ¿Ok? En todo el ojo, en todo el ojo, en todo el ojo, en todo el párpado. Para que sea más bonito tu maquillaje. ¿Me crees que tenemos venitas ahí? Así no se van a ver las venitas, chicas. Chicas hermosas. Bueno. Entonces vamos a empezar con los tonos. Voy a agarrar un tono como cafecito. Voy a agarrar este, ¿ok? Y me lo voy a poner como cafecito morado. Me voy a poner aquí en el párpado a este. En esta parte de aquí. Recuerden que las sombras, puedes tener diferentes looks con las sombras. Este. Puedes ir creando diferentes looks, jugando con los tonos, ¿ok? Con la misma paleta puedes sacar. Con la misma paleta de sombras puedes sacar muchos looks. Y recuerda que el tono este, chicas, van arriba. Arriba de tu línea del ojo. En la mitad del ojo, arribita, para que se luzca. ¿Ok? Y eso te va a ayudar a que no se te haya caído tu ojo. Tu párpado. Yo, por ejemplo, aquí tengo los párpados más gorditos. El ponérmelo aquí arriba, me va a ayudar a que se abra el ojo. A que se abra. Y aquí. Con una brocha matradita me voy a poner también como delineador. No con esta misma, con una matradita, porque si no me voy a manchar. Entonces voy a agarrar con esta, por ejemplo, en la parte de aquí. Y lo de esta parte de aquí, me lo puedo traer para la parte de acá. Y así me ayuda ya de una vez a definirme mi rayita del ojo. Lo ideal para no mancharte es siempre agarrar un color y luego sacudirlo. ¿Ok? Para que no te manche aquí. Si te manchas mucho aquí, te pones un poquito de polo transducido. Para que no te manches tanto. Ahí está. Y luego vamos a poner otro tono. Que queden igual los dos lados, que queden igual. Que queden igual. Y luego vamos a poner otro tono. Vamos a poner un tono... Me gusta el tono con brillitos. Con brillitos. Lo ideal son así, brochas para los ojos, ¿eh? Porque te ayudan a cubrir todo el párpado mucho, mucho más fácil. Así es. Me estoy ocupando esta paleta, fíjense. Los tonos que estoy ocupando. Voy a agarrar esta otra brochita para ponerme un poquito de brillitos. Y lo pongo aquí en la parte de aquí. En la parte de aquí. Y voy del otro lado. Y lo sacudo. Y me lo pongo en la parte de aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Te fijas? Súper sencillo. Ya tengo aquí mi color cafecito, ¿verdad? Que me puse de mi corrector. Pero si quieres, te puedes poner otro tono aquí en la parte de arribita. Yo lo que voy a hacer es que voy a limpiar súper bien la brochita. Y me voy a poner un poquito de color aquí en esta parte de aquí. Un poquito de color. Me estoy poniendo color blanquito, ¿ok? Blanquito. En la parte de aquí. Y eso me ayuda a arreglarme que quede parejo de los dos lados. Esta rayita que quede pareja de los dos lados. En la misma altura. Y ahora sí. Tu delineado de ojo. Si quieres. Con esta brocha más gordita. Nada más vamos a difuminar un poquito. Para que se mezclen bien los tonos. Que no se vean tan marcada la diferencia. De los dos tonos. Y lo que voy a hacer. Me voy a poner un poquito. Este me gustó mucho, chicas. Y lo voy a ocupar de delineador. ¿Ok? Es una sombra en crema. Y como viene, por ejemplo, viene así. Está muy gruesa. Pero voy a agarrar otro delineador. Y le voy a quitar el producto. Y lo que voy a hacer. Con esta misma. Me voy a poner un poquito de delineado. Acuérdate que tu rayita, entre más delgada. Me va a dar este del ojo. Súper pegadito. Al nacimiento de tus pestañas. Ahí está. ¿Qué pasó, Sofí? Ahí está. Ahí están. Los dos. Estas de mí están muy padres. Estas sombras en crema. Aquí te las puedes poner de labial. Se ven muy padres de labial. Y ahora sí. También, por ejemplo, te puedes poner también esta de brillito. Me la puse de brillito. Me gustó la otra vez bastante, chicas. Me agarro con otra brocha. Me voy a poner un poquito en la parte de aquí. Me voy a poner un poquito en la parte de aquí. Ahí está. Se ve diferente. Os cuento con diferentes cosas conforme te vas sintiendo tú a gusto. Para que te quede padre tu look de maquillaje. A mí me gustan los brillitos, chicas. Luego dicen aquí. A veces no estén padre los brillitos. Me encantan los brillitos. Bueno. Vamos a poner la máscara 4D. Esta me encanta. Si necesitas mucha... Me voy a poner varias capas, ¿eh? Entonces me voy a poner primero una capa. Y luego lo que voy a hacer es que voy a hacerme mis labios. Y luego me voy a poner otra capa y me voy a hacer mis cejas. O al revés. ¿Qué prefieren primero? ¿Cejas o labios? ¿Ok? Si me dicen... Lo hacemos así. Ahí está. Voy a ayudar a ponerla, por ejemplo, con un espejito. En la parte de abajo. Para que se te vean... Para enchinarlas para arriba, chicas. ¿Te fijas? Hay que ver, ¿eh? Entonces... Esa es la primer capa, ¿no? Pero ¿cómo voy a poner más capas? Para hacerlas más grandes. Mejor que a las postizas. Porque las postizas la otra vez me quemaron el ojo. Me lastimaron el párpado. Me gustan más así... Que la máscara 4D. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque las épicas... Este... A lo mejor te tienes que tomar más tiempo... Con la máscara en el que la poniendo... Para que te queden chinas... Y largas... Pero también muchas veces cuando te pones postizas... Pues tienes que estartelas poniendo... Muchas veces también, por ejemplo, para que te queden padre las postizas... Si te tienes que poner un poquito de rímel... Entonces... Vamos a dejarla hace un ratito... Y ahorita continuamos con las demás... Mientras me hago mi ceja... Mi ceja... Me la voy a peinar... Este cepito de ceja... Este cepito de ceja me encanta... Porque está todo para que te peines... Para que la hagas muy padre... De una vez... De una vez tu... Tu ceja... Y te la puedes hacer de diferentes formas... Te la puedes delinear... Con el lápiz... O te la puedes delinear con este... Me gusta delinear con este producto... Yo le pongo un poquito de este... Y un poquito de este... Y así queda como una pastita... Y te puedes poner diferentes formas... Una rayita arriba... Una rayita abajo... Y recuerda que tenemos tres puntos... ¿Verdad? El más alto donde acaba la ceja... Ahí está... Y yo como tengo el ojo más largo... Me podría salir un poquito más... De donde se acaba mi ceja... Porque las cejas van... De acuerdo... A las medidas de tu rostro... ¿Ok? Entonces... Ahorita por ejemplo... Aquí está donde empieza... Y luego el punto más alto... Y donde acaba... También me gusta porque me puedo peinar... Miren este cepito... Te puedes peinar... Para quitarte los grumitos... Se fijaron que no necesitas tantas cosas... De brochas... Muchas veces pensamos que necesitamos muchas brochas... Pero con que tengas poquitas... Y bien definidas de los usos... ¿Qué es la diferencia? La diferencia que son las cejas chicas... En el maquillaje... Y lo mismo aquí de este lado... Vamos a rellenarla... Siguiendo nuestra forma natural... Y respetando los tres puntitos... Los tres puntitos que mencionamos... De lo más alto... Aquí te puedes poner una rayita... Si quieres... Si te gusta... Más definida... ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hoy es un día para dar gracias acá en Estados Unidos... Tantas bendiciones... La vida... La familia... La salud... Salud... Ahí está... En la parte de aquí... Por ejemplo... Me lo voy a tener un poquito más abajo... Para que se parecieran más... Ya saben que tenemos la mitad de la cara diferente... Pero tenemos que hacerlo... Que esté lo más parecido... Lo más parecido... De entre las dos... Entre las dos cejas... Déjenme me ver a este lado... Ahí está... En la parte de aquí... Chicas... Podemos jugar un poquito... Con estos iluminadores... Para limpiarla... Para que queden igual... Y esto hace que te quede más limpia... Que sea súper más definida tu ceja... A ver... Está viendo que tengo un poquito más abajo este... Entonces me voy a poner un poquito del color este... Para que quede más arribita... Ahí está... Como que me lo comí... Mi tono oscuro... Entonces... Voy a poner un poquito de... Este un poquito más de lo oscuro... ¿Ok? Porque como que me lo comí de este lado... Ahí está... Un poquito más marcadito... Muchas veces nos quitamos el maquillaje... Que ahora nos pusimos... ¿No? Pues lo estoy tratando de... Arreglar... Ahí está... Y ahora sí los labios... Estoy poniendo todas mis rochas que ocupé... En un lado... Para que los voy a limpiar... Para que las pueda poner a ocupar más fácil... Te puedes poner un poquito de vaselina... Un poquito de brillito... Para los labios... Y ahora te lo vas a maquillar... Para delinearlos bien... La cara es súper bien humectada... Antes de maquillarnos... Para que te quede bonito tu maquillaje... Bien humectada tu cara siempre... Siempre, siempre, siempre... Y ahora vamos a ponernos un poquito... Me está bien padre este brillito... Te puedes poner un poco de delineador... Si quieres así como que... Un poquito más de brillito... Se entrego en el ojo... Bueno, y ahora sí vamos a ponernos... Este... ¿Cómo se llama? El labial... El labial... El labial... Voy a ocupar este... Un moradito rosadito... Y tengo... Puede tener una brocha de labial... Para ponértelo más fácil... Con una brocha de labios... Queda muy bien... Con este labial... Un poquito de labio... Un poquito de color... Estos labiales... Entre más que te pongas mejor te queda... Entre más poquito de producto te pongas de esto... Mucho mejor... Este tiene mucho aumento... Voy a poner otro espejito... ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Dónde me ven? Ven... Venme saludando... Ahí está ahí... ¿Qué fijas? Ahí me salió un poquito... Pero se ve bien... No se ve mal... Y te lo puedes sellar... Con tu mismo... Con tu mismo lápiz... Y ahí me gusta ponerle un poquito... El brillito que me puse... Chicas... Este mismo brillito que me puse... Te puedes ponerle un poquito... con tu con tu brocha para no mancharlo lo puse aquí lo puse aquí el producto lo pongo aquí y luego me pongo y ya ya acabamos chicas un poquito más de rímel un poquito más de rímel para que te tengas muy largas entre más te pongas más largas se ven si se secó la máscara le puedes poner un poquito de gotitas para los ojos si es de Unique y se secó en tres meses puedes pedir otra antes de tres meses es lo padre que de todo lo Unique todo tiene garantía de tres meses de que va a funcionar bien por tres meses o sea que dice cuánto de tres meses te mandan una nueva está padre, ¿no? ahí está si te las quieres poner nada más más largas no más te pones en las puntas no tienes que ponerte en todo si las quieres más largas solamente en las puntas y si las quieres gordas y largas en toda la pestaña ya les doy un poquito especificador, chicas y ya es todo ya acabamos bueno, muchas gracias por verme ya saben me pueden comentar aquí me pueden ir saludando yo los saludo también que estén muy bien hasta luego y ya está y ya está y ya está y ya está y ya está